¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Marvel's Payment con su buen amigo Peter Que en esta ocasión vamos a empezar a hacer los almacenes de los Demons No son muchos, pero pues hay que hacerlos porque nos dan fichas de... ¿Cuáles son estas fichas que nos dan? Se me va el nombre MJ, estoy en la primera ubicación de tu lista y adivina que encontré ¿Demons? Denle un premio a la dama, ve si puedes descubrir que están tramando mientras yo me presento Fichas de... Ah, por cierto, ahorita lo que tenemos que hacer es hacer 3 bajas con sigilo Por eso es que estoy así medio escondidillo También me quiero deshacer de los snipers porque luego los snipers son muy castratantes cuando son demasiados Entonces pues estoy haciendo eso Ay, se me van fichas de base, creo que son esas, fichas de base Entonces conseguimos 3 bichas de base para también tener todos los trajes Entonces solo sigan esto Y si no me falla la memoria, el otro es hacer 35 hits Por aquí no se hace mucho caso Ya llevamos 2 Sí, 35 golpes, 35 hits como yo les digo Se siente un poco extraño que estén hablando en inglés Siendo que el juego está doblado al español Como que esta parte dijeron Ay, nadie va a jugar esto, ¿para qué lo hacemos? Pero los que quieren platinar el juego, obviamente sí lo están jugando Y es parte del 100% Yo también, ¿no? Te traje, me 2-3 gustó Me gustó mucho cuando te lo dan El por qué te lo dan No se ve nada mal Pero no me gusta su habilidad O sea, su habilidad Salvo en ese momento que te lo dan Es así como, ok, me sirvió un chingo Y después es como de, ah Pues órale Pues ya tengo los 3 Pero es que si me quieres hacer del otro sniper Entonces yo creo que me vengo para acá Y ahora me vengo de este lado Por cierto, te recuerdo que en la descripción de este video Está la lista de reproducción De Marvel Spiderman Donde encontrarás la World Truck Que la más extrema dificultad La guía de todos los trofeos Para que así lo puedas platinar Desafíos de Attack Master Todo, todo lo necesario Está en esa lista de reproducción Entonces échale un vistazo Para que veas todo lo que tengo para ti Del juego Ok, pues aquí ya Voy a ponerme en estado Spidey O en estado Peter Porque los dos somos Peter Entonces todo cuadra Todo cuadra Cállese que me desespera Muy bien Spidey Tú sigue con el 1, 2 Y terminamos Tengo para todos Tengo para todos 32 33 34 Y ahí está Lo demás es vanidad Cómo no Lo demás es vanidad Ah, justamente la tenía que perder Pero ahí todavía lo puedo volver a intentar Espero que los nuevos sean mejores Porque los últimos me hicieron dormir Tú lo has dicho Spidey Estoy totalmente de acuerdo contigo Se supone que este lugar Es una importadora de regalos Para tiendas de China Lo que están importando No es algo que quiera Como recuerdo ¿Drogas? Demons Parece que traen a sus amigos En los contenedores Y eso explica Cómo están entrando al país Tantos extranjeros Con historial criminal Tantos extranjeros Tantos extranjeros Mis buenas bromas con los demás Pero no me importa repetir Tengo para todos Tengo para todos A ver ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere menos? Spidey está repartiendo golpes Al por mayor ¿Tiene este es el más fácil? Por eso es que está Charenata Esto es como cuando ya quieres irte a casa Y en el concierto tocan otra Ah, güey Esa referencia se me gusta ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tú lo has dicho Spidey Estoy totalmente de acuerdo contigo En esa afirmación Uy, no Güetitos ¿Dónde está ese estúpido? Me cagan Los Puta, es que me caga El huetero Tengo que deshacerme de él Me falta un huetero ¿Dónde estás? No lo veo Y A ver Y ahí nada más Me ayudó Que me tapó esto Porque si no ¿Dónde estás? Maldita sea Creo que ya es el último Que queda Ahí está Ya te vi Y Vete de aquí Ok amigos Pues muchas gracias por haber visto este video Si se agradece el like Si es que lo quieres dejar Te recuerdo Que pues ahí está la guía completa Como ya lo había dicho Y pues bueno Yo te estoy viendo en el siguiente video Bye bye Todos los demons están incapacitados No olvides traerme un recuerdo Todo el amado Chau